Este programa de Encuentro Latino está patrocinado por Hollywood Liquors Boss Revolution, un producto de Edwin Solano Lora Rentacar y Casa Nueva Vida Gracias por mantenerse con nosotros Ahora seguimos con más de nuestro recorrido por el sur profundo en la República Dominicana Amigos de Encuentro Latino, continuando con esta cobertura especial de lo que es el recorrido por el sur profundo Nos encontramos en Pedernales, en el mercado que hace frontera con nuestros hermanos haitianos Y aquí tenemos una persona que tiene su negocio acá ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Idalia Idalia, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tú vendes? Yo vende traje baños, sábana, cortina, pantalón Pero casi no se vende nada, la cosa está dura La cosa está dura en este momento Sí, está dura ¿Qué tiempo tú tienes aquí con este negocio? Yo tengo como cinco años ¿O como cinco años? Sí, vendiendo Ah, y en estos cinco años tú dirías que este año es el año que está un poco más difícil Sí, está más difícil ¿Está más difícil? Sí, este mes Ya, ya ¿Y cómo dirías tú que es en el diario vivir de ustedes la relación con los dominicanos? Que mucha gente dice que no se lleva bien los dominicanos con los haitianos Pero yo veo que se llevan bien Se lleva bien lo que no se lleva bien lo que no tiene documentos Ah, lo que no tiene documentos Sí, lo que tiene sus documentos, vende, ellos no maltratan a nosotros Claro, y no hay maltrato No Eso es para que la gente vea y lo decimos aquí en esta cámara que en realidad eso no existe el maltrato Pero como todo en la vida conseguir su documento, ¿cierto? Sí, sí Ya, ya Gracias a Dios ¿Y aquí quién tenemos? ¿Tienes tu familia trabajando contigo? Yo tengo a mi amiga ¿A tu amiga? Sí, mi amiga ¿Y aquí cuáles son tus amigas? Vamos a ver, vamos, 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 vamos con mi... Ajá, ajá ¿Cuál es tu nombre, la amiga? Mira, mira esta sonrisa, mira, ve Gina Pie Gina Pie, entonces tú la ayudas a ella aquí en su negocio Claro Ya, ¿cuánto tiempo tienes ayudándola? Como cinco años Ah, pero cinco años, óyeme Ven, ven, dale frente a la cámara Ella, ella, ven para acá, ven, para acá, para acá Sí, para que te vea la cámara Ella es socia tuya casi porque tiene cinco años Sí, vecina Ah, vecina tuya Nosotros viven en Pedernales En Pedernales ¿Y a quién más tenemos aquí? Aquí tenemos ella, yo viví por allí Ya En el Zapito En el Zapito Entonces ustedes comparten todo este junto, este local Sí, junto, junto Ok, finalmente yo quiero que le envíe un mensaje A la persona que te está mirando A través de esta cámara en Creole A la gente que te está mirando Que le envíe un mensaje En Creole, en el Creole ¿Qué es lo que le envíe? ¿Cómo si me habló de la persona? ¿Qué es lo que le envíe? 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 Mi teléfono es 4861-27, solo 7. Excelente. Sí, mi nombre es Alda. Alda, sí. Muchísimas gracias por permitirnos estar contigo. Deseamos suerte y mucha felicidad. Y seguimos con este reportaje especial para ustedes, amigos, directamente desde Pedernales, Encuentro Latino y su cámara viajera. Pedernales El Parque Eólico Los Cocos, que se extiende desde Juancho Pedernales hasta Enriquillo Barahona, en el suroeste de la isla, es la primera central de energía a partir del viento instalada en República Dominicana. El Parque Eólico Los Cocos fue inaugurado en el 2011 con una capacidad de generación de 25.2 megawatts con 40 molinos, lo que equivale a 100.000 hogares abastecidos de energía limpia o un millón de bombillos de bajo consumo encendidos durante un año. El Parque Eólico Los Cocos Amigos de Encuentro Latino, continuamos con esta cobertura especial, la cámara viajera de Encuentro Latino, directamente desde el sur profundo. Y nos encontramos precisamente en una de las maravillas de nuestro país, la Laguna de Oviedo. De Oviedo y me acompaña una persona que nos va a hablar un poco de qué es la Laguna de Oviedo, de qué está compuesto, porque tiene un color muy llamativo el agua. Gracias, hermano, por estar con nosotros. Cuéntanos primero por qué se ve el agua de este color, se ve como turbia el agua. Sí, mira, primeramente, bienvenido a la Laguna de Oviedo. La Laguna de Oviedo tiene 27 kilómetros cuadrados, cuenta con 24 islas adentro, tiene 3 islas con iguanas rinocerontes, también tiene 5 islas que anidan las aves como la garza, la gaviota, la tijereta, el pato, la yaguaza. Tenemos más de 66 especies de aves, incluyendo el flamenco, el pelícano, el pato, la yaguaza, garza de risa, garza ganadera y garza pecho y blanco. El agua de la Laguna es hiper salina, es tres veces más salada que el mar. Sus aguas son azufradas, son muy buenas para la piel. ¿Y hay pescado? Sí, aquí se pesca lo que es el róbalo, la eliza, el lebranche, la mojaria. También, si pueden observar al frente, esta franja que se ve al frente separa la Laguna y el mar de unos 500 metros de arena. La montaña se compone por uvas, palmacanas y guanos. ¡Wow! Para aquí también puedes disfrutar al frente de cuatro especies de manglares. Tenemos el mangle rojo, mangle negro, mangle de botón y mangle de botoncillo. Ese es el mangle negro, esa es la comida favorita de las iguanas. De las iguanas. Y cuéntame, viene mucha persona, ahora que vamos en Semana Santa, viene muchos turistas, muchos visitantes. Sí, sí, aquí en Semana Santa el flujo de turistas es muy fuerte, de visitantes que visitan la Laguna de Oviedo. Y también invitamos a todos los dominicanos y los extranjeros que visiten la Laguna de Oviedo, que es la Perla del Sur, que tiene muchos recursos naturales. Bueno, ya lo dijo mi amigo el chino, esta es la Perla del Sur en la República Dominicana y continuamos con este reportaje súper especial para todos los dominicanos en el mundo. Encuentro Latino con su cámara viajera. ¡Seguimos!